Buenas tardes o buenos días a todos. No sé en qué etapa esto entrará dentro del curso. Quiero agradecer en principio a los organizadores de este evento por haberme invitado a ser parte del cuerpo de docentes. Mi nombre es Cristina Vázquez, soy doctora en ciencias clínicas egresada de la Universidad de Buenos Aires y me he especializado a lo largo de mi carrera en temas de contaminación ambiental. La elección de este tema se debe justamente a mi formación y a la necesidad que se dé en esta sociedad de poder solucionar problemas que tengan que ver con el desecho, la contaminación que se produce en las grandes ciudades o en cualquier otra parte como mejora a una calidad de vida. Y no hay nada mejor que este curso para poder mostrar algunos resultados de nuestras investigaciones que realizamos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en el Laboratorio de Química de Sistemas Heterogénicos, que es la crisis. Vamos a hablar hoy de los residuos de la construcción usados como potenciales descontaminantes de metales en fluentes. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Bueno, justamente tratar de enfocar la solución a distintos desechos que se producen por procesos industriales que tienen lugar en distintas partes del mundo independientemente del grado de avance de la sociedad, aunque probablemente en las sociedades menos desarrolladas esto se haga más visible y sea necesario atacarlos de una manera un poco más organizada. Todos sabemos que se producen influentes industriales producto de los procesos que tienen las distintas industrias y que es necesario tratarlos bajo distintos procedimientos. Conocemos que existen distintos métodos convencionales que se utilizan para el tratamiento de estos influentes. Podemos mencionar, por ejemplo, los biológicos que tienen en cuenta la oxidación, el uso de bacterias, distintos procesos anaeróbicos y otros enfocados desde el punto de vista no biológico sino físico-químico como es, por ejemplo, la coagulación, la coagulación, la acloración y en particular la absorción. Nos vamos a detener nosotros en este último proceso y las razones por las cuales nos enfocamos a la absorción materiales que son desechos de algunos otros procesos o materiales que nosotros podemos obtener como desechos de la vida diaria. Por lo tanto, esto hace que estos procesos de absorción sean mucho más económicos que los anteriormente mencionados. Vamos a hablar un poco de qué entendemos nosotros por absorción, con qué. La absorción es un fenómeno que ocurre en la superficie de un compuesto que es el absorbente y que tiene la propiedad, por distintas razones, de poder atrapar, capturar o hacer que sobre él se retengan las partículas, moléculas, guiones de aquellos que nosotros queremos detener, llamémosle absorbante. La superficie de este absorbente tiene características particulares que hace que por distintos mecanismos las partículas, las partículas del absorbente sean repetidas. Quiero distribuir acá la diferencia que existe entre la absorción con D y la absorción con D, con D larga. Nosotros nos vamos a referir a la absorción con D. ¿Por qué? Porque en este caso las partículas, como pueden verse en este dibujo, quedan en la superficie del material que actúa como absorbente. Y tiene la particularidad, a diferencia de este otro proceso, el de abajo, que es la absorción, que en el primer caso, el absorbente puede ser recuperado, puede ser regenerado. En este segundo caso, vemos que las partículas penetran en el material, de acuerdo con distintas leyes, por ejemplo, de la ley de gente, y es difícil recuperar el absorbente para ser reutilizado. El fenómeno de absorción se puede originar o se puede producir por dos tipos de mecanismos. Uno es la absorción física. En este caso, las partículas quedan retenidas por fuerzas que aparecen por plan de ergals o puente de hidrógeno, o directamente por interacción electrostática. Recuerden, por ejemplo, que en general estas partículas que están en los efluentes, que nosotros por algún motivo queremos limpiar, tienen carga eléctrica, son cationes o son anidones. Y el absorbente también tiene una molécula que va a tener sitios que tengan capaz una densidad de carga eléctrica importante. Entonces, simplemente por una reacción electrostática, ambos entran en contacto y las partículas quedan retenidas. Otro mecanismo es, por el contrario, la absorción física. Acá hay algunos autores que postulan que existe, justamente entre el absorbente y el absorbato, una íntima relación que puede llegar incluso a formar un nuevo compuesto, probablemente un compuesto tipo complejo. En este gráfico lo que pretendo mostrar es el mecanismo de absorción. ¿Cómo está vinculado o cómo está superitado a todas estas posibilidades que tenemos de los contaminantes en la solución? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tenemos un influente, nosotros tenemos una gran cantidad de posibles actores que se van a absorber sobre un absorbente. Algunos de ellos serán contaminantes, otros no lo son. Por ejemplo, puede haber partículas de sodio, ionosodio y ionospetáceos, que no son contaminantes en sí, pero forman parte de ese fluente. Y tenemos, por el contrario, lo que sí queremos absorber para eliminar del fluente y convertirlo en un fluente bien contaminado. Vemos otra cosa. Con los colores representamos la variabilidad de contaminantes o de posibles partículas que se van a absorber. Y también fíjense que tenemos distintos tamaños y distintas concentraciones. Por ejemplo, del rojo tenemos seis, mientras que del amarillo tenemos cuatro, del verde tenemos otros seis, del azul tenemos cuatro también. O sea, quiere decir que tenemos distintos que involucran distintos mecanismos y una competencia, porque eso es la palabra real que ocurre en una situación verdadera, para que un determinado contaminante se absorba en una superficie. O sea, tenemos una competencia referida al tamaño del contaminante, otra competencia referida a la concentración y otra competencia referida a la carga eléctrica. Fíjense, por ejemplo, aquí en los contaminantes tenemos contaminantes con carga positiva, como el plomo y la plata del cobre, perdón, u otros contaminantes con carga negativa. Por lo tanto, la posibilidad de absorción va a tener en juego esta posibilidad de absorberse, va a depender un poco de cómo sería el juego con estas cargas eléctricas entre el absorbente y el absorbante. Miremos, por ejemplo, simplemente a título cualitativo, cómo son estas moléculas en la realidad, o estas partículas, porque muchas veces no están como moléculas, sino están como disociadas en aniones creativas. Y fíjense, por ejemplo, la diferencia aquí con el cobre, miren, por ejemplo, el tamaño del plomo, la enorme esfera que tiene este capión. Tenemos el caso del fosfato, como tiene aquí una configuración tetraética formando este anión, que es un anión complejo, que ya tiene dos constituyentes, lo mismo que el cromato, que tiene dos constituyentes, mientras que el cobre y el plomo son solo monohidones. O sea, tenemos todos estos factores a la hora de ver qué contaminante se va a absorber y cómo. Y hay un factor que no quiero dejar de mencionar también, que está aquí a la izquierda de esta diapositiva, que es justamente la temperatura. O sea, la absorción es un fenómeno fuertemente dependiente de la temperatura, ¿por qué? Porque la absorción, ya sea física como química, responde a una determinada cinética, es decir, a una velocidad de absorción. Y como sabemos, la cinética depende fuertemente de la temperatura. Bien, vayamos un poco ahora, dejemos esta parte química, y vayamos un poco a estudiar algo que nos compete, que es qué vamos a usar nosotros como absorbente. Y para eso, repasemos un postintito la definición de residuo, dado que nosotros, en este particular trabajo, vamos a usar como absorbente un residuo de la construcción. Entonces, recordando un poco lo que dice la Real Academia Española respecto de lo que es un residuo, fíjense que dice un material que queda inservible después de haber realizado un trabajo u operación. También un residuo es una parte o porción que queda de un tono. Desde el punto de vista ambiental, nosotros la palabra residuos la tenemos que redefinir. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no vamos a considerar lo que dice aquí la Real Academia Española como inservible, sino que justamente en este curso de sostenibilidad vamos a ver cómo eso de inservible lo transformamos en servible, utilizable. Y para eso, digamos, esto lo habrán visto en otras exposiciones, utilizamos la regla de las tres R, que ahora hay una tendencia a utilizar las reglas de las multi R, en el cual tratamos de aprovechar eso inservible que define el diccionario y tratamos de ver que primero no queden residuos, o sea, de reducirlos, si quedasen reciclarlos y si no es posible reutilizarlos. O sea que para nosotros la palabra inservible la tratamos de no emplear, por lo menos en este curso y en todo lo que implique la sostenibilidad, porque sí lo vamos a usar ese material para algún propósito. Haciendo un poco de cuantificación de calidades de residuos que se obtienen en una sociedad medianamente desarrollada, tenemos una gran cantidad, un gran porcentaje de residuos domésticos y comerciales, pero sin embargo tenemos la cantidad no despreciable de residuos de la construcción y de la demolición, que son los que nosotros particularmente en este trabajo vamos a utilizar para absorber contaminantes de fuentes. Aquí tenemos, por ejemplo, una vista de lo que es en Argentina un predio en el cual se ha demolido una vivienda y entonces hay un predio en Buenos Aires, cerca de lo que es el Río de la Plata, donde los camiones volcadores llevan los vecinos de la construcción y este es el aspecto que tiene esa zona. Esto lo hacen periódicamente cada vez que se demueve y se destruye una construcción. Aquí tenemos en esta diapositiva algunos porcentajes que se tienen de donde se obtienen estos ladrillos, piedras, lo que es el hormigón, que son los que vamos a utilizar nosotros como material absorbente. Y aquí mostramos estos tres contaminantes que ustedes pueden ver en esa diapositiva porque los estudiamos, porque cada uno y de distinta manera produce algún daño a la salud humana. El plomo lo conocemos bien, que produce anemia, esclerosis, fatiga, cáncer, la plata también, como catión, produce pigmentación irreversible en los ojos. El nique, que aparentemente parecía como no contaminante en concentraciones elevadas de la ingesta, puede ocasionar hasta cáncer de pulmón. El cromo, que en su variedad cromato es el más tóxico, que también produce cegreas, fracas, renales, que son cancerígenos. El zinc, cuyo exceso también produce problemas gastrointestinales y dañaciones en el páncreas. El cobre, que concentra ciepa. Volviendo un poco al objetivo de este curso, que es la sostenibilidad, ven ustedes aquí cómo podemos reutilizar, reducir, reciclar y finalmente eliminar o disminuir, para no ser tan estrictos con la palabra eliminar, la presencia de desechos de demolición, infecciones sanitarias o en cualquier otro tipo de flores. ¿Cómo procedemos nosotros prácticamente ya en días de poder hacer este desarrollo? Bueno, primero vamos y tomamos el material. Molemos una cantidad importante de material del orden de los 25 kilos, tanto sea de material estructural como de non-postería. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen distintas composiciones y nosotros ambos las ensayamos para ver eficiencia en el proceso de absorción. Con lo cual, si no en postería o estructural, absorbe mejor. Una vez que lo tenemos molido, localizamos a una valla STM más o menos de 1680 micrones, lo lavamos y lo secamos. La idea de esto es tratar de obtener partículas homogéneas como absorbente. Este paso es importante porque fíjense que el fenómeno de absorción es un fenómeno superficial. Por lo tanto, cuanto más molido esté el material, va a ser mayor la cantidad de sitios activos que tenga para absorber al contaminante y por lo tanto va a ser más productivo y más exitoso el proceso de absorción. Como les dije, la temperatura también la controlamos dado que el proceso de absorción depende de la temperatura. Trabajamos en un rango de aproximadamente 25 grados centígrados más o menos 2, que es una temperatura ambiental de un momento estándar. Hacemos una absorción en batch, es decir, por ahora nosotros no trabajamos con reactores. Esta es una etapa previa al diseño del reactor que es, como voy a decir más adelante, en nuestro próximo paso. Absorción en batch significa que tenemos en un recipiente el material, el absorbente, en este caso el residuo de la construcción o de la montostería. Colocamos la solución, o sea, el fluente y lo ponemos en contacto. Ahí lo tenemos, por ejemplo, un día, 24 horas, a una citación de 200 revoluciones por minuto para tener una interacción y un contacto bastante importante. Y hacemos una relación absorbente-absorbato de 50 a 3. O sea, tenemos 50 mililitros de la solución con 3 gramos de absorbente. Lo hacemos por duplicado, simplemente a fines estadísticos para confirmar nuestros resultados. Y finalmente, la solución la dejamos sedimentar. Tomamos la solución donde supuestamente quedan los metales que no fueron absorbidos, porque los absorbidos quedaron en el material y en el cemento. Y hacemos un análisis por absorción atómica, que es una técnica que se utiliza para la determinación de metales principales. Antes de hacer todo este procedimiento, caracterizamos al absorbente. O sea, tomamos al material, al residuo de la construcción de la mancostería, y le hacemos un análisis de impureza, porque en este proceso de contacto entre absorbente y absorbato, en agitación se pueden liberar impurezas del absorbente, o sea, del cemento de la mancostería, la solución. Entonces, es como que estamos enriqueciendo en la solución con contaminante. Por eso es necesario, primero, conocer la composición del absorbente. Para eso utilizamos, lo ponemos en contacto con una solución limpia, con agua pura, lo ponemos en agitación, exactamente con el mismo procedimiento que le escribí anteriormente, y analizamos la solución para ver qué libera el absorbente. Esto lo hacemos con una técnica que se llama fluorescencia de rayos X por restricción total, porque es una técnica que nos permite liberar o determinar cantidades muy, muy, muy pequeñas, o sea, en muy bajas concentraciones, que es lo que nosotros esperamos liberar, o sea, no queremos enriquecer con contaminación la solución. Así vemos, por ejemplo, que esto es un espectro típico de lo que es la fluorescencia de rayos X, lo que nos brinda, y acá tenemos algunas soluciones, y por suerte, los residuos de la contaminación no están, como ven ustedes, enriquecidos con esos contaminantes que nosotros queremos liberar, sino que van a aportar calcio, potasio, azufre a la solución. Ven que aquí van a aparecer en nuestra solución algunos actores que no están ni decididos. Bueno, los contaminantes que vemos están acá representados en la tabla periódica, cromo, níquel, etcétera, etcétera, ya lo vimos también, y acá vemos el resultado después de este contacto que nosotros hicimos tipo baixo. Fíjense ustedes que tenemos, tanto para la estructural como para la mampostería, muy buenos porcentajes de absorción, tenemos un excelente porcentaje de absorción para plomo, para cobre, para zinc, menos para níquel, pero no despreciable, más del 50% para plata y para cromo. O sea, fíjense que es realmente muy exitoso este procedimiento. Acá tenemos en números expresada la tabla anterior y ven que tenemos, como dije, porcentajes prácticamente muy buenos para plomo, para cobre, para plata y para cromato. Y sí, menos quizá para níquel. Esto que muestro ahora es algo un poco más académico porque a través de las isotermas de absorción podemos conocer si responden a una configuración tipo Lager o Frondlich y nosotros a partir de aquí podemos inferir si ha, el tipo de absorción, es decir, si ha ocurrido una absorción de tipo física o de tipo química. Esto sale de estas isotermas. Y vemos, ven que aquí hacemos para cada uno de los contaminantes. De los encontrantes. Bien. Digamos, ya para finalizar tratamos de recuperar el material para poder ser utilizado en otro proceso. Tenemos una recuperación del 1% de la cantidad absorbida en un principio, o sea, que tiene un bajo porcentaje de absorción. Quiere decir que el contaminante queda bastante atrapado en la superficie del absorbente, suponiendo que quizá aquí haya alguna absorción de tipo química. Bueno, ¿qué tenemos para futuros ensayos? Que era un poco lo que les decía. Nosotros trabajamos en soluciones tipo batch y ahí en los resultados que les muestro pensamos hacer transformar el sistema batch en un ensayo continuo, es decir, en lugar de hacerlo en un recipiente hacerlo en un reactor de manera tal que eso lo podamos llevar a una planta y que el fluente vaya y caiga dentro del reactor y que ahí ocurra todo el proceso y también de esta manera nos permitiría hacer un ensayo a la escala y también después queremos ensayar distintos procesos de visiliación para disponer el absorbente saturado porque ahora tenemos los contaminantes que en lugar de tomarlos en un efluente los tenemos en el absorbente entonces tenemos que hacer algo con ese digamos producto porque ahora tiene todos los contaminantes que tenemos ahí. Bueno, esa es otra etapa digamos de ver qué podemos hacer para procesar este cemento y una opción es hacer probetas para ver la viabilidad de llegar a una disposición final que seguramente va a poder ser posible. muchas gracias por haberme escuchado nuevamente vuelvo a agradecer a los organizadores de este curso de sostenibilidad por haberme conseguido el honor de formar parte del cuerpo de docentes y a ustedes y a ustedes por haber escuchado esta licenciación un saludo y un saludo y un saludo de